...cancar federal, precisamente de Paderno, y nos viene a dar la música de Nicolás. Ellos se presentan así, de esta manera. Ella es la princesita de las dos ideas. ¡Mirámele a ese sancay, muchachos! ¡Ese sancay! ¡Vamos! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Es un punto! ¡Es un punto! ¡Está comprendido con todos ustedes! ¡Ese es más bien! ¡Ese es más bien! ¡Con nuestros amigos! ¡Con tanta genialidad! ¡Se ha hecho un consejo! ¡Gracias, Juan Luis! ¡Y en el torneo de los amigos! ¡Vamos con el bache! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Vamos con su amigos! ¡Vamos con su familia! ¡Vamos con su familia! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a mostrar a reunión! Muchísimas gracias amigos, por su aplauso, por la primera vez, el pozo del hogar. Nos presentamos así de esta manera, ¿no? La verdad es que son muchos de nosotros estar aquí compartiendo con ustedes. Ella, hace poquito, recién nos ha salido de ese escenario. Bueno, si se equivocan, tengan paciencia, que por ti algo pasa, ¿no? Porque ella hace un año y luego está atacando la cordillón y recién está saliendo así a ese escenario. Pero bueno, yo soy estudiante como este y saben por qué se ha llamado bien. Así que por eso, vamos a continuar. ¡Amaña! 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 ¡Agáña! ¡Abla! ом ¡Amaña! No hay c ¡Oh, oh! ¡Es bueno el papel de señal! ¡No, rico, que se sienta! ¡Oh, oh! ¡Si el mejor zapaterale es la que es la parte que es el pezón! ¡Azón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Conocí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azón! 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 ¿Agá가 más? ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!